¿Qué tal a todos? Les habla Lick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC retoque en retratos. Nos encontramos en nuestro capítulo número 3 de forma esculpir y modificar. Vamos a ver nuestro tema número 20 de cómo cambiar el rostro con licuar de acuerdo al contenido. Nuestro vídeo es el número 20. En pantalla tenemos esta fotografía donde vamos a utilizar nuevamente esta herramienta de licuar para que ustedes vean cómo podemos irla cambiando perfectamente. Lo primero que vamos a hacer podemos sacar una copia a la fotografía o podríamos aplicarle lo que es objeto inteligente. Vamos a sacarle una copia. Ahí tenemos la copia y le vamos a poner a la copia licuar. Ahí tienen ustedes. Posteriormente la señalamos. Nos vamos a filtro y buscamos licuar. Recuerden ustedes que también licuar tiene sus propios atajos. Aquí los tienen ustedes. En el caso de Windows también podrán verlos. Le hacemos clic y se nos va a aparecer esta pantalla. Voy a cerrar todo para que ustedes vayan conociendo. Es posible que al abrir esta ventana el ícono no se encuentre señalado el de rostro y puede ser que esté señalado este. Se los muestro porque puede pasar. Y del lado derecho tenemos todo esto y dice licuar con detección de rostros. Vamos a abrirlo que es donde ustedes se encuentran ojos, como podrán ver, boca, nariz y todo lo que correspondiente a lo que es el rostro. Fíjense que al poner mi mouse dentro de la fotografía no pasa nada, absolutamente nada, porque como les decía está en otro ícono señalado. Pero si ponemos el del rostro, fíjense ustedes, lo voy a señalar que dice herramienta cara. Ahí está. Fíjense cómo al situarme en cualquier parte de la fotografía aparece unos símbolos o unas señales de que estamos manejando algo en esa fotografía. Fíjense cómo lo pongo en el ojo y podemos manejar el ojo. Aquí tienen el otro ojo. Aquí tienen la nariz, la boca, fíjense, el mentón o todo lo que es el rostro de la persona. Y para esto me voy a acercar un poco más, para que ustedes vayan viendo. Y vamos revisando. Nosotros podemos, vamos a la parte exterior, podemos cambiar el rostro de la persona, ya sea con los controles de la derecha o simplemente haciendo esto. Vean cómo la adelgace la cara, vean ustedes, o cómo la puedo anchear. Fíjense lo fabuloso de esto. Vean ustedes. Vamos a adelgazarla, vamos a ponerla así, vamos a cambiarlo y esta persona pues es mi esposa y si se presta ella para que le vaya yo cambiando su cara, mientras les muestro cómo podemos trabajar. Si yo me voy, por ejemplo, a un ojo, puedo manejar un solo ojo, fíjense ustedes. Puedo manejarlo que sea curvo, vean ustedes lo fabuloso de esto, del otro lado, o podemos tomar algún punto y por ejemplo hacerlo más grande. Y la ventaja de esto es que podemos utilizar, antiguamente venían los dos ojos, fíjense cómo puedo agrandarlo. Venían, al manejar uno, manejábamos el otro. Aquí ya podemos manejar independiente cada uno. Fíjense cómo puedo cambiarlo. Y el de acá pudiera yo hacerlo al contrario, más chiquito. Tal vez podría yo voltearlo. Fíjense cómo va cambiando. Definitivamente la fotografía se empieza a ver bastante mal y por eso escogí a mi esposa que pues ella nunca se molesta para hacer este tipo de demostraciones. Muy bien, vamos a ver ahora la nariz. La nariz, precisamente la nariz la podemos, fíjense cómo puedo tomar una parte y hacerla más hacia abajo o más hacia arriba. Fíjense cómo vamos cambiando a una persona con sólo los controles que estamos utilizando. O también podría yo hacerla más pequeñita, fíjense ustedes. Y tendríamos otro tipo de fotografía. Podríamos pasar, inclusive, vamos a subir un poco, ponemos la tecla espaciador y podemos manejarlo como manejamos nuestro Photoshop. Y podríamos pasar a la boca. En la boca podemos, fíjense, ponerla de esta forma o hacer que sonría la persona. Fíjense la sonrisa de la persona. Inclusive puedo cerrar la boca. Fíjense ustedes cómo puedo, ahí te lo van a ver, cómo puedo irla uniendo y tratar de cerrarla lo más posible, vean ustedes. O hacerla más pequeña, vean ustedes. Increíble todo lo que podemos lograr. Ahí tienen ustedes cómo hemos cambiado la fotografía. Si nosotros quisiéramos ver un antes y un después de nuestra fotografía, definitivamente aquí tenemos la previsualización del lado derecho. Como podrán ver, la palomita. Puedo ver, así estaba y así le he dejado. Esta fotografía, pues definitivamente no necesita arreglos para mi gusto, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para resetear o para que esto quede todo como se encontraba? Vean ustedes, donde dice licuar con detección de rostros, dice cara número uno. Y nada más aparece una cara, porque si la fotografía fuera de dos personas, podría aparecer acá cara uno, cara dos. Y, sin embargo, pues es una nada más y la tenemos aquí señalada. Pero acá está el botón de restaurar. Le voy a poner clic para que ustedes vean cómo podemos trabajar todo esto y volver nuevamente a cómo se encontraba. Le hago clic, vean ustedes. Y nuevamente la fotografía regresa a cómo se encontraba. Como les mostraba, puedo ir y manejar todo de la fotografía, de acuerdo a los controles que se encuentran. O puedo utilizar los deslizamientos que tenemos al lado derecho. Se los quiero mostrar ahora de otra forma. Acá tenemos tamaño del ojo, o dice ojos, tamaño del ojo. Y puedo ir al de la izquierda o puedo ir al de la derecha. Voy a usar ahora el de la derecha y vean cómo lo puedo agrandar. Acá tenemos la altura del ojo, vean. La anchura del ojo, vean, lo puedo hacer más chico, más grande. Y la inclinación del ojo, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ponerlo así. Y acá tenemos uno que sí maneja ambos. ¿Cuál es este que maneja? Maneja la distancia entre uno y otro. Fíjense ustedes en este control, cómo los une hacia la nariz. O como que se pone visca la persona. O cómo los podemos alejar. Vamos a ponerlo por acá para no hacerlo muy marcado. Y después podemos pasar a la nariz. Si queremos ver un antes y un después, acuérdense ustedes. El botón de previsualización, por ejemplo, de los ojos. Así estaba. Y así la estamos dejando. Vamos a ver la altura de la nariz. Acá está el control de la altura de la nariz. Vean cómo lo puedo ir hacia arriba. Y cómo puedo hacerla hacia abajo. Y eso nos permite utilizar distinto tipo de fotografía. Vamos a ponerlo hacia abajo. Y podemos también poner la anchura de la nariz. Fíjense, la anchura de la nariz se encuentra en estos dos puntos. Que se encuentran uno en cada extremo. Que aquí lo podemos utilizar con el control de deslizamiento. Vean ustedes. Cómo la puedo poner delgadita. O la puedo poner más ancha. Vamos a ponerla delgadita para que cambie. Para que ustedes vayan viendo el cambio. Y acá tenemos después, posteriormente, dice boca. Y lo primero que dice es sonrisa. Yo puedo hacer que la persona sonría. Ahí tienen. O que se quede un poco serio. Vamos a hacer que sonría. Ahí tenemos. Pero también podemos manejar el lado superior. Que es este. Y el lado labio inferior. Vamos a el superior. Fíjense cómo lo puedo bajar. Que los decía yo. Vean. O lo puedo subir. Lo vamos a bajar. El labio inferior. Que es el de aquí abajo. También podemos manejarlo. Entonces. Fíjense cómo lo puedo hacer más ancho. O más delgado. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. Para que se vea diferente la fotografía. La anchura de la boca. Fíjense cómo lo puedo hacer. Más amplia. O menos amplia. Fíjense ustedes. Vamos a ponerla así. Para que la persona cambie. Y la altura de la boca. Que viene siendo. Dónde la vamos a poner. La altura de la boca. La podemos poner así. Vean cómo. Ya prácticamente. Como les dije anteriormente. Quería yo cerrar su boca. Y no lo había yo logrado. Pero con los controles. He logrado cerrar su boca. Apenita se ve sus dientes. Vean cómo he cambiado. Prácticamente a la persona. Y después tenemos. La forma de la cara. Y acá tenemos que ver con la frente. Esta fotografía. Pues si tiene un sombrero. Pero podemos manejarlo. Vamos a. A manejar la frente. Vean. Cómo vamos bajando hasta el sombrero. Fíjense. Vamos a ponerlo acá. O lo podemos poner. Hacia el lado contrario. Vean. Vamos a ponerlo hacia acá. Y voy a ponerles otra fotografía. Nada más. Para mostrar la. El frente en un momento. Y tenemos la altura. De la barbilla. Ya tenemos esta parte. Que se encuentra aquí. En la altura de la barbilla. Si lo voy. El lado izquierdo. Vean cómo. Aumenta. Prácticamente. Ya cambió esta persona. Totalmente. La voy a poner el lado contrario. Vean ustedes. Cómo podemos ir cambiando. A una persona. Vamos a ponerla aquí. La mandíbula. Fíjense. Que es la parte. Esta de aquí. De la persona. Vean. Cómo puedo ancharla. O cómo puedo ponerla. Delgada. Y la anchura. De la cara. Que es toda la cara. Entonces. Vean ustedes. Cómo la podemos cambiar. Totalmente. Y fíjense. Cómo ha cambiado esta foto. Les voy a poner. Un antes y un después. Mi fotografía. Se encontraba. Así. Y la he dejado. De esta manera. Terrible. Verdad. Y. Pero es con el afán. De que ustedes. Conozcan. Cómo se. Trabaja esto. Si yo quiero. Restaurar. Es el botón de aquí arriba. Y le ponemos. Restaurar. Muy bien. Vamos a ponerle cancelar. Y vamos a ver otra foto. Que no se encuentre con un sombrero. Para que ustedes vean. La diferencia. Cuando se trata de una frente. Que es esta persona. Vamos a sacarle su copia. Vámonos a. Filtro de licuar. Ahí tenemos licuar. Perfectamente. Y me voy a ir directamente. A la frente. Para que ustedes vean. Lo que les platicaba. Y no pudimos ver. En el otro. Porque se encontraba. Con un sombrero. Tenemos señalado. Como podrán ver. Lo que es. El icono de rostro. Y entonces. Podemos ir a la frente. Y fíjense. Cómo. Puedo enchar la frente. O puedo hacerla. Vean ustedes. Increíble. Lo que podemos lograr. Con estas. Herramientas. Vean ustedes. Vamos a ponerla así. Y quiero que vean. Un antes y un después. Mi fotografía. Se encontraba. Así. Y la he dejado. De esta manera. No es el caso. También creo que. Esta fotografía. Está bastante bien. Pero. Vamos a poner. Restaurar. Porque quiero mostrarles. Otra situación. Cuando ponemos. Nuestro. Señalador. Vamos viendo. Que tenemos. Varios lugares. Donde podemos cambiar. A la fotografía. Y para esto. Me voy a acercar. Vean ustedes. Cómo puedo ir a su cara. Puedo. O puedo ir a su sonrisa. Vean su sonrisa. Puedo hacerla más. O puedo. Que no se ría tanto. Vamos a ponerla. En cero. Pero también quiero mostrarles. Que aunque no estemos moviendo. Lo que es. Cuando señalamos. Y se ven. Las. Formas estas. Puedo ir a su boca. Puedo ir a un ojo. Y se ven los puntos. Eso es lo que quiero decirles. O su nariz. También podemos ir a una parte. De su test. O de su cara. Y también moverla. Fíjense ustedes. Lo fabuloso de esto. Esto. No tiene nada que ver. ¿Verdad? Con los controles específicos. Y sin embargo. Puedo lograr cosas. Igualmente. De este lado. Vean. Cómo puedo moverlo. Igualmente. Si voy a la parte de abajo. Vean. Cómo puedo cambiar. Su mandíbula. Y no necesariamente. Tengo que estar. En los controles. Vayan ustedes. Practicando estas situaciones. Porque. Eso nos permitirá. Tener un control. De lo que estamos. Trabajando. Y cómo lo estamos. Trabajando. Voy a poner. Una antes y un después. Mi fotografía. Se encontraba. Así. Y la he dejado. Así. Esto fue leve. Y con el objetivo. De mostrarles. Cómo se puede trabajar. Voy a poner. Restaurar. Ahí tienen la fotografía. Y perfectamente. Hemos visto. Uno a uno. Cada uno de los controles. Que les aconsejo yo. Que los vayan. Practicando. Que vayan moviendo. Toda. Y a veces. Hay fotografías. Que un ojito. Está más grande. Que otro. O más chico. O la forma. En que le dio la luz. Y con esto. Podemos corregirla. Si ustedes. Consideran. Que la información. En este tutorial. Es de utilidad. Les pediría. Que compartan. Este video. Para que más personas. Se beneficien. Con esta información. Que es gratuita. En los últimos segundos. De este tutorial. Aparecerán en pantalla. Cursos o videos. Que nosotros sugerimos. Que ustedes vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán a la lista. De reproducción correspondiente. También aparece. El logotipo. Deliclony. Para que en este momento. Le hagan clic. Y se suscriban. Con nosotros. Espero. Que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 21. De Photoshop. Cese. Retoque en retratos. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.